Hola María Teresa, y a todos ustedes los resistentes, persistentes que se han quedado hasta esta hora de este excelente curso y sobre todo para un tema que genera tanta resistencia en los seres humanos, en los médicos y para este tema específicamente de psicoanálisis y psicosomático en los mismos psicoanalistas. Yo pronto completaré 20 años de estar en el mundo de la gastroenterología, 15 años de estar en el mundo del psicoanálisis, desde hace 9 años trabajo como psicoanalista, la consulta que yo hago es de psicoanalista y por las mañanas hago procedimientos como cualquiera de ustedes. Y en los últimos dos años he tenido una integración muy interesante de mi trabajo porque la mayoría del trabajo psicoanalítico que realizo actualmente lo hago para tratar enfermedades somáticas y específicamente enfermedades somáticas del tracto digestivo y tengo dos líneas de interés, una es la enfermedad inflamatoria intestinal y la otra es la patología pancreática. La enfermedad inflamatoria intestinal porque como lo han visto ustedes en estos dos días es una enfermedad compleja, crónica, difícil para lo cual a pesar de los avances de la inmunología, de los tratamientos quirúrgicos, todavía no hay una resolución por este lado de la ciencia. Y las enfermedades pancreáticas porque en mi práctica diaria pues como endosonografista, como colangiografista, es también mi órgano de interés principal dentro de mi práctica como endoscopista. Pero además porque a diferencia de las enfermedades del colon que hace 50 años conocemos las fantasías inconscientes de cada una de estas enfermedades en las patologías del páncreas se ha trabajado mucho menos. Y es por esto que hemos montado una institución de psicoanalistas que está actualmente dedicada a apoyar, a tratar las enfermedades graves de estos dos órganos. Podemos atender también cualquier otra patología digestiva, las patologías esofágicas, gástricas, las fantasías inconscientes se descubrieron también hace muchos años, las patologías y las fantasías de las patologías hepáticas también, pero queremos concentrarnos sobre todo en estas dos patologías para tratar de hacer algún aporte al conocimiento, como les mostraré ahora. ¿Cuál fue el problema de nosotros los médicos? Pues que todavía nuestras universidades están influenciadas por la diada cartesiana. Descartes nos hizo un daño y un retraso gigantesco en el desarrollo del conocimiento de la enfermedad. ¿Por qué? Porque Descartes estableció una dualidad entre cuerpo y alma. Y entonces la enfermedad quedó localizada en el cuerpo y muy lejana del alma. Y entonces la mayoría de nosotros fuimos formados con una filosofía en la cual uno se enferma porque está de malas, porque tiene un gen que hace daño, porque pasa un bicho por ahí que por alguna razón lo cogió a uno, etcétera. Pero nosotros no hemos sido formados en nuestras facultades de medicina como que la enfermedad también es un resultado de algo que nos está pasando en la vida, de un drama. Y todos los médicos y todo el conocimiento han tratado de entender, oiga, pero es claro que cuando una persona se deprime pues como que le va más mal con sus enfermedades. Y que han tratado también desde el punto de vista somático darle alguna explicación a lo que la gente piensa más como una enfermedad del alma, lo piensa como una enfermedad del cerebro, del psiquismo. Por eso hablo de alma, no hablo de cerebro ni de psiquismo. Y esto también ha hecho unos aportes al conocimiento que ustedes todos conocen, la psiconeuroendocrinología, todos los estudios y todos los desarrollos que hay en efecto placebo y nocebo. Hay un instituto, yo no sé si ustedes saben, un instituto que lleva 40 años investigando el efecto placebo en la enfermedad en la Universidad de Harvard, que ha dado conocimientos como por ejemplo que el efecto placebo va por las vías de los opiáceos y que uno puede bloquear el efecto placebo con naloxona, con lo que nosotros bloqueamos el efecto de los opioides. Hay mucha investigación también que muestra los efectos de los alimentos sobre la enfermedad. Está de moda los alimentos anti cáncer, los alimentos pro cáncer, los países que tienen diferentes incidencias de cáncer con respecto a los diferentes tipos de alimentos. Ya hasta la ciencia se ha puesto a mirar cómo es el cerebro y el funcionamiento de las diferentes áreas cerebrales de un monje budista que practica meditación y los miles de efectos benéficos de la meditación. Y también otras ciencias, sobre todo la sociología, las ciencias naturales, han mostrado desarrollos en que todos somos unos seres interconectados, la hipótesis de que el planeta es un ser vivo del cual, así como las bacterias, la microbiota, hacen parte de nuestro cuerpo, nosotros somos casi que la microbiota del planeta, etc. Estas han sido unas explicaciones a través del lado biológico, llamémoslo somático, de cómo nos han enseñado a nosotros a ver la enfermedad. Sin embargo, Freud hace 120 años, ya casi, descubrió el inconsciente, descubrió que el inconsciente existía y que uno guardaba en el inconsciente los sentimientos penosos, los sentimientos que le generaban vergüenza, los sentimientos que le producían dolor, y que ese guardar esos afectos, esos sentimientos inconscientes, producía unas enfermedades, que son las enfermedades que ustedes conocen como neurosis, como psicosis o locura. Y antes de morirse Freud, planteó un año antes de morirse la segunda hipótesis fundamental del psicoanálisis, porque Freud también fue un médico, igual formado un neurólogo, sus primeros trabajos funcionaron como neurólogo, y él de alguna forma también pensaba que la enfermedad del alma estaba localizada en el cerebro. Hasta un año antes de morirse, cuando estableció la segunda hipótesis fundamental del psicoanálisis, la cual no ha sido desarrollada por el 99% de los psicoanalistas, o sea, solo un pequeño porcentaje de los psicoanalistas le han trabajado a esto, ya les mostraré qué significa esto, pero es la segunda hipótesis fundamental. Pero esa hipótesis fundamental borraba ese dualismo cartesiano que estableció Descartes, y en vez de considerar que el cuerpo y el alma son dos cosas totalmente diferentes y que no tienen mucho que ver uno con la otra, mostró que simplemente el cuerpo y el alma son dos realidades distintas, dos categorías de la conciencia, y entonces que el cuerpo y el alma son dos caras de la misma moneda. ¿Quiénes desarrollaron esto? Víctor Bonweissacker y estos tres psicoanalistas médicos, han creado tres instituciones en el mundo que se han dedicado a estudiar desde el punto de vista y a desarrollar estas ideas de Freud, y que han creado centros médicos, donde se trata de aprovechar los conocimientos del psicoanálisis para tratar la enfermedad somática, partiendo de que si el cuerpo y el alma son lo mismo, todo lo que le pasa al alma afecta al cuerpo y todo lo que le pasa al cuerpo afecta al alma. Y a romper ese paralelismo cartesiano, por ejemplo. Aquí tenemos el proceso digestivo, que es algo que a los gastroenterólogos nos compete, en el cual hay unos procesos conscientes y unos procesos aparentemente inconscientes, unas cosas que llegan a la conciencia y otras que son inconscientes. Cuando un bebé nace, el proceso de chuparle el seno a la mamá, que engloba una cantidad de cuestiones psicológicas, pero también una cantidad de cuestiones fisiológicas, como la sensación de tocarle la piel, los componentes emocionales de mirarla, de sentir el amor de ella, la sensación de la leche que le pasa por la garganta y por la boca, etcétera, se acompaña de otros procesos que son inconscientes, como la secreción de ácido gástrico, que se produce en respuesta a esa ingesta de leche, la preparación y la desocuparse de la vesícula para que hayan unas sales biliares que ayuden a la digestión de esa leche, etcétera. Las vicisitudes en el proceso de amamantamiento y del aprendizaje que tiene el niño, afectan indirectamente todos esos mecanismos inconscientes que acompañan a todo el proceso. Por decirles algo, si falla en el proceso de cómo el niño era alimentado por la mamá, porque la mamá por decir algo lo odiaba o lo maltrataba o se sentía sufriendo, no quería tener ese hijo, eso va no sólo a que él quede con unas sensaciones y que su programa de alimentación quede alterado, sino que también el patrón de secreción de ácido gástrico, de movimientos digestivos, etcétera, quede alterado, que fue como se entendían las fantasías de la enfermedad acido-péptica hace más de 60 años. Que según la hipótesis fundamental, todos esos procesos inconscientes, en realidad completan la serie de un proceso que es un proceso fisiológico único y que envuelve elementos conscientes e inconscientes. No los voy a enredar mucho, pero en términos prácticos ya vemos el cuerpo y el alma como dos caras de la misma moneda y que se interaccionan mutuamente de forma inevitable. Eso quiere decir que no sólo las cuestiones del alma afectan al cuerpo, sino que también las del cuerpo afectan el alma. Por decirles algo, todo medicamento tiene un efecto en el alma. Para nosotros es muy claro cuando utilizamos, por ejemplo, Propofol, le damos a un paciente Propofol, vemos cómo cambia su alma, pero cuando nosotros vemos con más detalle desde un punto de vista psicoanalítico qué le pasa a un paciente cuando se usa Propofol, generalmente tienen unos sueños y generalmente esos sueños son de unas características que los psicoanalistas comprendemos de cierta manera. Entonces, todo medicamento ejerce efecto en el alma. Y hacia el futuro, cuando se mire la función de cómo actúa el infliximab, o el alimumab o lo que sea, también se va a ver qué alteraciones tiene eso en lo que nosotros llamemos alma. Todas las funciones del cuerpo generan unas fantasías específicas. Uno tiene la boca para morder, para chupar, para besar. Cada una de esas... ¿Y por qué se permite que la boca pueda hacer todas esas fantasías? Porque su anatomía permite chupar, besar, morder, etcétera. Entonces, de acuerdo a los conocimientos anatómicos y moleculares, incluso hasta nivel molecular, nosotros podemos entender las fantasías inconscientes de cada uno de los órganos. Ustedes, en su formación como médico, sin duda, escucharon hablar de Freud y de la etapa oral, la etapa anal, la etapa genital infantil, etcétera. Los psicoanalistas que desarrollaron todo este trabajo psicosomático se dieron cuenta que uno también tiene fantasías hepáticas, etapa de fijación hepática, fantasías biliares, etapa de fijación biliar, y así para no solo cada órgano, sino cada sistema o cada forma de enfermarse el cuerpo. Entonces, la boca no es solo un elemento para comer, tiene muchas cosas y uno con la boca, cuando ustedes besan, besan con el cuerpo o besan con el alma, o sea, eso es inseparable. Al considerar las dos caras de la moneda de la enfermedad, lo que nosotros, viendo una sola cara de la enfermedad, consideramos las causas viéndola desde las dos caras de la enfermedad, se considera que es simplemente una condición necesaria. Les pongo un ejemplo, todos nosotros sabemos que se requiere el helicoácter pylori para producir una úlcera aduvenal y que si usted erradica el helicoácter pylori, normalmente la úlcera aduvenal se va a curar. Viendo la otra cara de la moneda, se ve que los pacientes con úlcera aduvenal tienen unas características de secreción de ácida gástrica sumadas a unas características de una mamá, de unas características psicoanalíticas completamente definidas que también son una causa necesaria. O sea, si usted tiene helicoácter pylori así sea el de la variedad más agresiva genéticamente, etcétera, pero no tuvo esa mamá de esas características psicoanalíticas, usted no le puede dar úlcera aduvenal. Y si usted quiere curar la úlcera aduvenal, pues puede hacerlo quitando cualquiera de las condiciones necesarias, pero ninguna es la causa fundamental. usted puede solucionándole y haciéndole consciente el conflicto con su mamá o las características de su mamá y cómo eso le indujo un remordimiento especial sobre lo que no voy a profundizar, curarle la úlcera aduvenal o puede curarle la úlcera aduvenal dándole el tratamiento para el helicoácter pylori. Entonces, las condiciones necesarias que en el futuro estableceremos para cada una de las enfermedades serán lo que nosotros veíamos como el punto de vista biológico desde el cuerpo, desde la hipótesis cartesiana es que sí, se requiere una condición material que son unos genes, unos gérmenes, etcétera, unos alimentos, pero desde el punto de vista del alma se requiere una condición de la historia de vida, una predisposición dentro de la historia de vida y que cuando a uno se le activa cierta crisis vital que golpea directamente sobre ese mecanismo fisiopatológico, llamémoslo así, de enfermedad del alma, también es el momento en el que se le dispara la enfermedad. Pero no sólo eso, también ya vemos que nosotros nos enfermamos no sólo por tener un problema en el cuerpo y en el alma, sino por hacer parte de una comunidad local, una crisis política local, como vemos por ejemplo en Venezuela, altera completamente la presentación de enfermedades, el patrón de gravedad de las enfermedades y la agresividad de las enfermedades, pero además somos parte de un ecosistema mucho más amplio. Entonces, ¿qué es la medicina psicosomática? ¿Qué es lo que nosotros hacemos con esto? Pues simplemente consideramos que toda enfermedad, desde la más simple, la gripa más leve hasta la más grave, un cáncer de páncreas, son el resultado de la suma de unas condiciones necesarias en el cuerpo y en el alma, en la historia vital y que todas son susceptibles también de ser tratadas desde el alma, desde la intervención psicoanalítica. Entonces, es una orientación que pretende incluir los aportes desde el psicoanálisis en cada acto médico y no como nosotros que nos han enseñado que hay unas enfermedades que son psicosomáticas, otras que parece que no, para nosotros los que trabajamos en esto, todas las enfermedades son psicosomáticas, si es que psicosomática es que se requieren condiciones en las dos caras de la moneda. El crecimiento de las ciencias permitió que se vayan enriqueciendo unas con otras, por ejemplo, el psicoanálisis entendió cómo eran los mecanismos de alteración del conflicto psíquico gracias al desarrollo molecular del entendimiento de los anticuerpos de los epítopes y del complejo mayor de la histocompatibilidad y lo mismo, ahora la medicina convencional llamémoslo así, se va a enriquecer de entender la fantasía inconsciente de cada enfermedad, cada enfermedad es un drama típico, a quien le da un infarto tiene unas condiciones de vida y de crisis vital típica, característica que ya está definida y así para la mayoría de las enfermedades, entonces, el desarrollo, las ciencias se interconectan y se ayudan, recordemos aquí que uno se enferma por no manejar el sufrimiento en la mente, por no tenerlo consciente, por olvidarse y reprimir sentimientos y afectos que o son tristes y no lo queremos hacer el duelo adecuado sin olvidarnos de eso o son penosos o vergonzosos y no los queremos tampoco tener en la conciencia donde les podemos hacer una condenación consciente. Entonces, uno tiene varias posibilidades para reprimir esos afectos, uno es alterar la percepción de la enfermedad como las neurosis, uno tiene un enredo con la mamá, una fijación a la mamá, la vuelve inconsciente pero entonces después todas las mujeres quedan teñidas de elementos de la mamá, ¿sí? Algo, ustedes tienen algún conocimiento del psicoanálisis alrededor de eso. El segundo es cambiar la realidad totalmente, una mamá se le muere un bebé, ¿sí? Y es tan dolorosa la sensación que se vuelve loca, entonces coge un palo y cree que es el bebé y entonces ya no se siente triste pero a punto de totalmente alterar su percepción de la realidad se vuelve loca pero hay otra forma de deformación de ese afecto que es el que produce la enfermedad que ustedes llaman somática, ¿sí? Que es que haya una deformación patosomática del afecto, ¿qué es una deformación patosomática de afecto? es convertir un afecto, el miedo, el dolor, la rabia, la tristeza en una enfermedad y ¿cómo pasa eso? ¿Cómo se transforman los afectos en afecciones? Les voy a poner un ejemplo sencillo con el miedo, ¿sí? El miedo es una respuesta que nosotros tenemos programada para que sea útil en ciertos momentos de la vida, cuando éramos, cuando estábamos en la prehistoria y venía un tigre, lo bueno era sentir miedo para prepararse para evitar que el tigre se lo comiera y todos tenemos en nuestros genes y en nuestro modelo de funcionamiento el miedo, ¿sí? para defendernos del tigre. Cuando pasan situaciones que producen miedo y que se vuelven crónicas, entonces en vez de sentir todos los cambios del miedo que son taquicardia, temblor, alteración de la secreción tiroidea, cambios en la circulación de los vasos mesentéricos, alteración en la motilidad digestiva, etcétera, unos cambios producidos por la adrenalina, por las hormonas del estrés, etcétera, que preparan al cuerpo para huir, ¿sí? para salvarse del tigre. Si nosotros en la vida vivimos con un tigre que nos está asustando a todo momento y se vuelve inmanejable esa sensación de temor y de angustia, pues podemos sentirnos tranquilos, aparentemente olvidarnos del tigre y reprimir la mayoría de los afectos, de los componentes del afecto. Entonces, en vez de sentir miedo, reprimimos el temblor, las alteraciones de la secreción tiroidea, los problemas de la circulación de los vasos mesentéricos, etcétera, y sólo dejamos un mecanismo de todo ese componente del miedo que es la taquicardia. Entonces, el paciente en vez de sentir miedo para no sufrir conscientemente el miedo, está tranquilo pero tiene una taquiarritmia. Entonces, esa es la explicación en general de las taquiarritmias o de los movimientos anormales o del hipo o del hipertiroidismo que también son manifestaciones de miedos, o cambios en la circulación esplágnica que pueden llegar a producir trombosis mesentérica o alteraciones más agudas como la flatulencia o la diarrea y el estreñimiento. Todos ustedes han escuchado que la gente se caga del susto o etcétera. En el lenguaje y en todas estas circunstancias, en el lenguaje está mucho, en los refranes hay mucho del conocimiento inconsciente, mucho de las fantasías inconscientes pero lo real y las y las lo cierto es que cuando uno le hace un análisis psicoanalítico a un paciente que tiene una taquiarritmia se da cuenta puede hacer consciente que en realidad en ese momento de la vida que le dio la taquiarritmia tiene un miedo reprimido exactamente para los movimientos anormales para el hipotiroidismo etcétera. Dos minutos doctor Forero. Uy, no pues venga adelantamos. qué cosas aportó también el análisis de la medicina psicosomática psicoanalítica que aparte la etapa oral anal fetal hay dos etapas muy importantes que es la etapa fetal donde hay la fijación del narcisismo es muy importante para nosotros porque es el momento donde hay prevalencia del hígado como órgano y todas las enfermedades hepáticas se originan de alteración en ese punto de fijación y que hay un punto de fijación embrionaria que produce el cáncer bueno entonces así como hay fantasías orales anales etcétera cada órgano tiene una fantasía y hay fantasía inmunitaria como la que tiene la enfermedad inflamatoria intestinal hay fantasías renales etcétera hay cosas más hundidas profundamente en el inconsciente como el cáncer y cosas más cercanas a la conciencia más fácil de hacer consciente como en enfermedades como la obesidad o la enfermedad inflamatoria intestinal que es lo que nosotros queremos volver a hacer con el tratamiento psicoanalítico volverle consciente esa cosa penosa que escondió a cambio de la enfermedad destaparle la herida eso es lo que hacemos nosotros para que la pueda sanar de una mejor forma que sanarla como enfermedad si eso se logra se cura la enfermedad cuánto dura ese tratamiento aquí en Aras dura menos de un mes en realidad la persona está con una anamnesis que uno le hace que dura una semana son más o menos 12 horas y se trabajan unas 40 50 horas analizando todo ese material y se llama a la persona las 3 semanas para taparle la herida en condiciones de acuerdo a las condiciones psicoanalíticas y reconstruir el rompecabezas de lo que fue la historia de su vida y la historia de su enfermedad en paralelo y mostrarle por qué se enfermó en enfermedad inflamatoria intestinal lastima un libro de crónico litis que de pronto ustedes conocen donde el autor transcribe un caso de una mujer que le daba crisis de colitis cada vez que se reunía con la suegra hasta que la suegra murió y se curó de la colitis si tienen el libro léanlo porque ¿qué vimos nosotros con esto? ¿si o no? el curso de la enfermedad tiene empeoramientos típicos al hacerles una reconstrucción de la historia de su enfermedad se ve que en cada empeoramiento en cada crisis hay una exacerbación del drama vital y un drama vital específico que tiene que ver con las dos condiciones inconscientes que ya les voy a mostrar de la enfermedad inflamatoria que son las que la desencadenan ¿si? ¿cuáles son? las fantasías específicas del colon y del ano que se sabe conocen desde hace 50 años son el sometimiento doloroso a una autoridad humillante el sadomasoquismo de las personas obsesivas sádicas o que son víctimas masoquistas y que eso se desborda en momentos de exacerbación de eso en personas que han reprimido eso se desencadenan las crisis o cuando hay una alteración inmunológica toda enfermedad tiene un órgano y un mecanismo el mecanismo de la enfermedad inflamatoria es la enfermedad inmunológica autoinmune y el órgano es el colon y el ano estas personas todas tienen dos condiciones que se las hemos encontrado a todos los pacientes que hemos tratado una que tienen una fijación de están sometidas a un sometimiento doloroso humillante a un sadomasoquismo que han reprimido y dos tienen una alteración en su linaje tienen una enfermedad de su linaje que es un linaje normal un linaje normal es que los abuelos de uno se han casado por el lado paterno se amen por el lado materno se amen sean casados tengan sus hijos que son nuestros padres que están casados y se amen y que nosotros seamos el producto del resultado del amor y nos sintamos orgullosos de nuestro linaje las personas que no tienen esa historia que eso es doloroso en su vida y que lo reprimen están predispuestas a todo tipo de enfermedades autoinmunes y si además de eso están sometidas crónicamente autoridades humillantes pueden hacer una enfermedad autoinmune del colon o del intestino bueno en resumen les quería mostrar hace dos años estamos trabajando traje aquí nueve pacientes a los que le hicimos el estudio y este estudio patobiográfico que hacemos los psicoanalistas estos traje solo los nueve pacientes que ya completaron más de seis meses de seguimiento después de nuestro tratamiento son pacientes que tenían enfermedad desde leve hasta enfermedad grave que había les había fallado todos los medicamentos biológicos y que estaban activos al momento de que nos los enviaron a nosotros algunos llevan hasta 23 años de evolución de la enfermedad y en todos encontramos exactamente las dos condiciones y en todos encontramos que en cada exacerbación cada vez que hicieron una alergia al infliximab cada vez que hicieron una fístula tomando infliximab les estaba pasando algo claro y específico en su vida y a todos les hicimos este tratamiento y absolutamente todos hasta ahora seis meses después se podrían considerar en remisión porque algunos llevan 20 años habían fracasado en todos tratamientos biológicos incluso habían fracasado en tratamientos quirúrgicos y después de hacerles el tratamiento psicoanalítico y en condiciones adecuadas hacerles la intervención que nosotros llamamos la resignificación todos se mejoraron tenemos siete pacientes más que llevan menos periodo tuvimos dos pacientes que iniciaron no completaron la anamnesis sin embargo ante estos resultados tan sorprendentes yo decidí montar un sitio para que trabajemos un grupo de psicoanalistas en estas enfermedades porque es contundente yo como ustedes trataba la enfermedad inflamatoria con las mismas dificultades que se han hablado aquí durante todo el tiempo de de mi vida profesional y veo que esto es una herramienta que puede ser muy útil para casos complejos como una herramienta adicional al tratamiento entonces yo si considero que puede llegar a ser curable la enfermedad inflamatoria intestinal si se logra hacer consciente del drama que se volvió inconsciente y que se oculta detrás de la enfermedad en el próximo curso de los cursos que yo organizo vamos a hacer el primer congreso en el cual trataremos de mostrarle a ustedes de estos tres grupos del mundo que trabajan las fantasías inconscientes no sólo lo que opinan de la enfermedad inflamatoria intestinal sino su experiencia en la enfermedad de ácido péptica las enfermedades hepáticas y todas las enfermedades del tracto digestivo porque es importante que nosotros los gastroenterólogos también tengamos otra visión de la enfermedad y podamos darle a los pacientes alguna otra herramienta nos interesa mucho también los pacientes de páncreas realmente los pacientes de páncreas es nuestro objetivo central de investigación porque hay muy poca investigación y queremos que podemos estudiando muchos pacientes de páncreas descubrir las fantasías inconscientes de los cánceres de páncreas de los quistes de páncreas etcétera muchas gracias muchas gracias doctor y y y Gracias por ver el video.